Señor, que le des amor, que le des alegría, Señor, que le muestres que estás con él en cada paso que da, y te pedimos que tú lo libres de la mano de sus enemigos, Padre Santo, que seas tú quien lo libere, Padre bendito, de tanta mentira, Señor, y que lo levantes, Padre Santo, porque él cree en ti y él confe en ti. Señor, te pedimos en el nombre de Tijo Jesús, que por ese amor tan inmenso, Señor, que tú derramaste en la cruz, seas, Señor, quien lo levante, quien lo salve, Señor, quien lo libre de todas estas mentiras, Señor, y que ponga la justicia, Señor, porque tú eres el único juez justo que tenemos. Te pedimos que toques el corazón de las autoridades, de los jueces, para que ellos se encuentren, Señor, de toda la verdad, y que, Señor, tú pongas, Padre Santo, tu nombre en alto, después de que todo esto haya pasado. Gracias por la mente, Señor, que está aquí. Gracias por todos los medios, Señor. Gracias por sus amigos, pero principalmente gracias por la vida de Calipa, Señor, porque ha sido un uniento, ha sido un ejemplo para muchos de nosotros. Y gracias, Señor, porque sabemos que es inocente y que tú estás conmigo. Te pedimos todo esto en el nombre de Tijo Jesús. Amén. Muchas gracias a todos. Estoy aquí apoyando como fan a Calipa, porque creo que es una injusticia. Creo que se han contradicho muchísimo en todo lo que han dicho. No tiene nada que hacer una menor edad en un antro, y si está ahí, se está exponiendo muchas cosas, y no nada más por Calipa, porque hay tanto hombres como mujeres, yo sé que sí quieren tener relaciones sexuales, lo que sea, pero no se me hace justo que ahorita esté acusando a Calipa de violación cuando ella estuvo consciente de lo que pasó. A pesar de la tristeza por la que estamos pasando por Calipa, estamos muy contentos de que esté la gente aquí apoyándonos con este movimiento. Sabemos que pronto va a estar aquí con nosotros, que va a ser libre porque él es inocente, es un gran ser humano con un corazón enorme, y sabemos que pronto vamos a estar todos juntos para cantar con él, porque es aparte un excelente cantante y un gran amigo. Lo queremos muchísimo y sabemos que la verdad va a salir muy pronto. Muchísimas gracias a todos por apoyarnos. Soy DJ Funky Beat, Jorge, estamos apoyando a Calipa aquí con toda la gente que está aquí, todo el DF está apoyando a Calipa, es inocente.